Seguimos con temas de seguridad. Un operativo realizado en las últimas horas dejó un total de 11 detenidos en el departamento de Santa Ana. Informaron las fuentes de la Policía Nacional Civil que entre los delitos que se les imputan están homicidios y extorsiones. En el marco del plan de control territorial, la delegación de Santa Ana ha realizado 11 capturas, de las cuales tenemos dos por homicidio, tenemos uno por robo agravado, tenemos tres por extorsión y tenemos uno por tenencia de droga. Estos hechos fueron ocurridos en diferentes lugares y en diferentes fechas, pero de los que podemos mencionar lo más relevante han sido los dos homicidios que uno ocurrió en el 2016.